Domingo 12 de enero 2020 acabamos de llegar bajamos las primeras cosas y se fueron a buscar la otra tanda los muchachos y lo primero que encontramos todo sucio miren miren toda la basura que quedo acá de los pescadores que estuvieron antes que nosotros una vergüenza realmente una vergüenza tirado por todos lados en vez de cuidar este lindo y hermoso campamento no sé dónde está como piensa la gente como razonan una vergüenza pero bueno acá vinimos cayendo toda la basura todos estamos muriendo por respirar agua sucia vamos haciendo el desperdicio nosotros la traemos del campamento para poner en el correspondiente basurero muy bien excelente no cuesta nada por los negocios que nos producen porque sin agua no hay vida y los traen a puertos esto se llama cuidar el medio ambiente yo me saldría a los cerros a gritar que los ríos no son basurales bueno muchachos amigos terminó nuestro día de pesca ayer trajimos basura trajimos tres el desperdicio nuestro esperamos volver a llevar a poner allá en el basurero si todos hicieran eso los ríos estarían un poquito más más limpios nada cuesta nada cuesta hacer eso es cuestión de tener las bolsas de basura y tener la voluntad la voluntad de los ríos no se les va a dar a perder dicen que un día el pacucito y encontró un dulce bocado y aunque tenía un anzuelo lo mordió ya resignado tal vez saliendo a lo seco